Nueva Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Alicante. Uno de los puntos del día ha sido la aprobación del Consejo Sectorial para el fomento de la actividad industrial y la innovación tecnológica. Se ha designado por parte del Partido Popular, del Grupo Popular, Maricamil de España, Antonio Perali y Manuel Villar, por parte del Grupo Socialista, Francesc Sanguino, Trinidad Morós y Manuel Marín, por parte del Grupo Ciudadanos, Adrián Santos y José Luis Berenguer, por parte del Grupo Unides Podem, Javier López, por el Grupo Compromís, Nacho Bellido y por el Grupo Vox, Juan José Ponet. También han aprobado la solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora y modernización de las áreas industriales Atalayas, Pla de la Bayonga, Rabasa y Llano del Espartal, cuyo presupuesto es de casi dos millones de euros. Se acuerda la presentación del Ayuntamiento de Alicante a las ayudas convocadas por el IBACE para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos. Respecto a las atalayas y al Pla de la Bayonga, se ha aprobado presentar a esta subvención las actuaciones contempladas en la señalización vial y de mejora viaria para el incremento de plazas de aparcamiento en el polígono industrial fase 2, con un importe de licitación de 449.000 euros, IVA incluido. En lo que respecta a la Pla de la Bayonga, lo que se ha presentado es el proyecto de renovación y pavimentación de calzadas, refuerzo firme de calzada en polígono industrial Pla de la Bayonga, lote 8, por un importe de licitación de 449.965 euros, IVA incluido. Por otro lado, en el área de Rabasa y de Llano del Espartal, se ha presentado el proyecto de renovación y pavimentación de calzadas, refuerzo firme de calzada en polígono industrial de Rabasa, lote 7, por un importe de licitación de 350.000 euros, IVA incluido. Y en lo que respecta a Llano del Espartal, se ha aprobado presentar las actuaciones contempladas en el proyecto de pavimentación de la carretera de Ocaña y calles adyacentes, lote 4, por un importe de licitación de 462.000 euros, IVA incluido. En materia de urbanismo, también se ha aprobado el último trámite para el inicio de las obras de rehabilitación del skatepark del Monte Tosal. Se ha aprobado el plan de seguridad y salud para la ejecución de las obras, proyecto de rehabilitación del skatepark Monte Tosal y regeneración como espacio de dinamización ciudadana. Fue redactado, como sabéis, por el adjudicatario del contrato, NERCO Infraestructuras, siendo el plazo de ejecución, sabéis también, de cuatro meses. El objetivo de este último proyecto es la recuperación del espacio urbano y la mejora del entorno Monte Tosal, para crear servicios y fomentar el ocio saludable.